Bueno, en el episodio de hoy, capítulo 4, veréis Lance y la caza del arrui en Murcia. Capítulo 4. Un arrui de casi 60 centímetros. Capítulo 4 de los 9 de España. Hoy nos encontramos aquí en Murcia, concretamente en la población de Librilla. Venimos a cazar con José y hoy nos toca cazar el arrui. Ya hemos cazado varios, algunos de ellos con él. Y nada, hoy vamos a probar Fortuna, que tiene un macho por ahí. Está muy bueno. A ver. Y nada, vamos a cazar como siempre. ¿En abierto? ¿No? Todo en abierto. Todo en abierto. ¿Cuánto tiene la finca? Tiene 800 hectáreas. 1.500. 1.500 hectáreas. Pues nada, 1.500 hectáreas de terreno libre, terreno de Murcia. Son terrenos bastante fuertes, ¿no? Bastante fuerte. Bastante fuerte, barranco y nada. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos abatir un arrui que lleva a José controlando uno majete, que creo que si conseguimos darle caza va a ser el más grande que tengamos. ¿Puede ser? No, no, yo te lo digo que sí. Sí, sí, sí. Si es más o menos más de 55, seguro. Porque ahora es complicado aquí en Murcia ver animales grandes, ¿no? Ahora es que te explica a ellos verlo. Pero sí, ese tiene ese abuelo ya. Claro, es que hace mucha calor. Hoy es 15 de agosto y venimos. ¿Verdad? Pero los animales son como nosotros, van buscando el fresco, la sombra. Además, este ya está en la rambla, ya el fresco. Pues nada, por eso hemos quedado muy temprano. Ahora mismo a las 6 y media. ¿Qué vamos a esperar? Que amanezca un poco y salimos. Nos vamos a ir ya para arriba, ya. Y ya empezamos a buscarlo. Empezamos a controlarlo. Vamos a irnos con su coche, dejamos nuestro aquí aparcado y nada. Empezamos el día antes de que amanezca, porque aquí en cuanto empiece a hacer un poco de calor, los bichos desaparecen. No he oído nunca que haya estado metido en un lío ni nada. Claro, pero también tampoco tengo mucha resistencia. Ahora mismo tirarle no se puede. ¿Verdad? 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 Como hemos comentado, este es el capítulo 4, es la serie de los 9 de España. Y evidentemente hay tres capítulos más que no hayáis visto. Tenemos el Bob Balear ya cazado, el Corzo y un Muflon de alta montaña. O sea, que son vídeos que merecen la pena ver. O sea, que si no os habéis visto, ya sabéis. Es que me da que tiene algún problema, ¿eh? No, no. Hay que un baico. No, 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 no. ¿Nos han visto ahí, no? Sí, parece que hemos localizado ya el primer grupo. Vamos a echar un vistazo. No, 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 no. ...y hay trachotitos... Hemos localizado ya las primeras. Me parece que esa manada no es la que buscamos, el rebaño ese. Buscamos una más grande que lleva un macho y bueno. Por que no es la que buscamos, el rebaño ese. Pero no es el rebaño del rebaño. No hay un rebaño de ruedas. No hay un rebaño de ruedas que se mueran. No hay un rebaño de ruedas. Cuando se mueran las ruedas, el rebaño de ruedas. Pero no hay un rebaño. ¿Qué hay en estos en Proto? Es el de... ¿De nada? ¿Han visto alguno? ¿No? ¿No? O sea, lo hicieron, ¿no? ¿Algo de momento en que el chale? Pero... ¿Existe? ¿Adónde está el chale? ¿No? ¿Se está bien? ¡Lo haría su vecino aprender! ¡ laws! ¡ weake en este metro! ¿Por qué nos estamos haciendo? ¿Por qué nos vamos a ver? ¡No, no! ¡Chau! ¡Cezas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, está muerto, está muerto. ¡Olé! 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 No, pero ¿sabes por qué? Porque iban tres por aquí subiendo y yo seguía él porque pensaba que era eso. Es que no, que aquello no. Ya, pero yo no lo sabía. Y entonces cuando tú me has dicho al otro lado. Y yo me he liado porque había tantos corriendo que no sabía cuál era. Es que no me ha dejado ni dos segundos para apuntar, tío. Cabrón, eh. Se ha quedado espectacular. Sí, pero se ha quedado espectacular. A 250 metros, eh. No, no. Te lo voy a decir ya cuánto. Te llevo el telemétrico. Ah, 250. Hay las piedras. ¿250? 250. Yo creo que hay más. Y si no te voy a mentir. Pues para cállame. 262. 250. Te lo compro. Porque estaba aquí abajo, ¿no? En el huequecito este que hay entre los pinitos, ¿no? ¿Antes de subir las piedras? Sí. ¿O estaba arriba del todo? No, estaba el mismo subir las piedras. Sí, porque arriba... Allí sí que hay 300 metros ya. En... Justo... No, sin llegar arriba del todo, un poquito bajo. Qué cabrón, tío. Que no se paraba, tío. Yo ahí de... Y yo... ¿Ya se parará? Y había un momentito que se ha parado. A José, digo, grábalo cuando está subiendo. Es que está subiendo. Pues nada, señores. Ya habéis visto hoy... Una mañanita son las 9 de la mañana. Apenas he molestado, ¿qué? Dos horas de rececho. Claro, aquí en 15 de agosto no se puede recechar mucho más. Hasta las 10 y media. Hoy, la verdad, que acompaña el día. Hace fresco. Y se está bien. Hoy podríamos haber aguantado, yo creo, una hora y media más, tranquilamente, ¿no? Sí. Y nada, reto conseguido. Capítulo 4, aquí con José, en Murcia. Y una de las fincas que tiene junto con Luis Martínez de L.M. Caza. Amigo nuestro. Y nada, ya sabéis. En tierras murcianas la caza del Arrui es espectacular. Y ahora vamos a cobrarlo. A ver... La sorpresa. La sorpresa. Porque hay que dar la vuelta entera, ¿no? Ahí es fácil... Sí, pero no. Hay caminos, ¿no? No hay caminos. ¿Hay un camino? No. Como mola, ¿no? Mola mucho. Venga, vamos. Antes que se nos... Esto es una auténtica máquina. Al final estábamos en lo cierto. La primera maná que hemos visto, nada más llegar a las 7 y algo, era la buena. Había... No sé, en este rinconcito había al menos 20 Arrui. Y algún machito bueno, entre ellos el que hemos tirado. Fíjate. 9 a 9. Feinaceta. Bueno, vamos por el bicho. Y de paso a ver si encontramos las gafas que se nos han caído. Es emoción. Estamos llegando ya a la zona del disparo, así de ahí. Desde allá arriba. Vamos a buscar el tiro, a ver... Lo que estamos haciendo un pisteo del bicho. Está aquí abajo. Está aquí abajo. ¡Oh! ¡Eh! Sí, está aquí. Qué gordo el cabrón, eh. Qué grande que es, tío. Lleva el tiro perfecto, tío. Madre mía. Ni ha respirado la criatura. Aunque esa es la salida. Tiene por dónde la ha salido. Este yo creo que no llega en el 50. Tendrá 50 y poco. Vamos a intentar sacarlo ahí. Vaya. Está precioso, eh. Vaya pedazo de muro aquí. Está gordo como una maza, eh. No, pero tiene buenos cuernos, eh. Es que no tiene más largo. Ya le está haciendo la curvatura, así que puede tener 50 y algo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pegado. Está pegado. Espectacular. Está aquí, en otro tiro. Capítulo 4 de los 9 de España. Aquí tenéis el arrui. Animal emblemático de la costa levantina nuestra, de Alicante, Murcia, sobre todo. Y en Almería también hay. Y nada. Un bonito trofeo de macho de arrui. En torno de 55, lo superará, ¿no? Entiendes yo. Por ahí. O sea, es de los más grandes que ha batido. Y nada. Hemos empezado la jornada muy tempranito. Aquí en el condo que tiene José, junto con nuestro amigo Luis Martínez, del EM Caza. De aquí un saludo y agradecerle tanto a José como a él, el que nos haya brindado la oportunidad de poder abatir este bonito ejemplar. Y nada. Vienen comenzar la mañana, muy temprano, de madrugada. Prácticamente. Seis y media de noche. Hemos empezado. Y nada. Siete y poquito. José ha visto un rebaño de arrui. No hemos localizado ningún macho, pero por las cosas que nos ha dicho José y lo controlado que tiene el tema, tenía que haber macho más adelante. Y hemos estado mirando por otro sitio y lo hemos visto y hemos venido al final a... Ya se ha montado la vuelta entera y hemos venido a por ellos. Y nada. Hemos andado hasta que por fin José lo ha localizado. Hemos localizado el rebaño que buscamos y efectivamente, como él nos había dicho, que iban un par de machos o tres buenos y al final nos hemos decidido por este. ¿Qué? ¿No? El rebaño de arrui. Sí, que José nos ha señalado este. Ya cuando hemos querido tirarle, el animal ya se había levantado y los arrui no paran. En cuanto se levantan, no paran. Entonces nada, le he seguido con el rifle hasta que me diera la oportunidad que se parase, porque si le tiras andando, aparte es complicado, ya pierdes la oportunidad. Claro. Y nada, a una distancia más o menos de 250-260 metros, me ha dado la oportunidad, se ha quedado parado mirándonos y ahí lo ha batido con un tiro más que certero de codillo y nada, ha andado escasamente 10 metros. Y aquí lo tenéis, el resultado de la jornada de hoy. Capítulo 4 de la caza del arrui en la región de Murcia. ¡Gracias! ¡Eso es el resultado! ¡Suscríbete al canal! ¡En qué lo hay! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! Ya me he ido yo, que te voy a ir para encima. Sí. Te voy a ir para encima. Sí, aquí. 57. Venga, te esperas. 57. No, no. Venga, que dos veces se me ha movido. Venga. Vente acá para los tubos que estamos aquí. Aquí te esperas. Venga. 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 Pues sí que es el más grande que caza. ¿Qué es? ¿Listano? Lid. Con i. Como le escano pero con i. Lid. Cano. Cano. Sarria. Sarria. Sí. Ya con el principio. Ya. No, no. Te dije antes. Me lo te diste. Chirto es por si viene para tener permiso en el corte. Se ha convertido por él. Ah JOHN.